Hola. Hola. Quedamos a las 4 en el portal. Vale. Hola. Hola. Quedamos a las 4 en el portal. Vale. Chau. Xavi, ¿dónde estás? Hace dos minutos que te espero en el portal Ya lo serviría, ahora abajo Paula, como no bajes ya me voy Arnau, sí, sí, ya lo sé, ya lo sé Ahora bajo, ahora bajo ¿Está Paula? No, acaba de bajar Gracias Xavi, Xavi, Xavi ¡Andau, ¿dónde estás? He ido a buscarte tu casa Vale Pero no te pongas, estoy bajando el portal Hola, ¿tú también llegas tarde? Sí Mejor que salgamos antes la próxima vez Hola Ay, si buscas a Paula te vas a bajar Nos vamos contigo Mejor que salgáis Mejor que salgáis ¿V Hasta se su Bi..! Bajo la cosa Trenc dolor Qu Va aSho ¿Vivir